¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por estar con nosotros. Pues vaya nota que se da a conocer del grupo interdisciplinario, precisamente de expertos independientes, que desde hace años llegó a nuestro país para investigar todo lo relacionado alrededor de aquella noche aciaga de Iguala, en donde desaparecieron y fueron asesinados posteriormente estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos. Este grupo de expertos ayudó mucho, ayudó mucho a que se fuera desentrañando la verdad de las cosas y a derrumbar lo que era una serie de engaños perversos, mezquinos, criminales, por parte de un gobierno que estaba empeñado precisamente en tapar a toda costa lo que realmente había sucedido en aquel municipio guerrerense. Y que en un principio uno se preguntaba por qué, por qué el gobierno de Enrique Peña Nieto estaba tan aferrado precisamente a que no se conociera la verdad de Dayotzinapa. Podía haber detenido de inmediato al alcalde de Iguala, podía haber sido directamente en contra del gobernador, los dos eran perradistas, Ángel Aguirre era el gobernador, José Luis Abarca era el alcalde, podían haberse ido en contra de los jefes policíacos de Guerrero, en contra del fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, que se defendió en todo momento en relación a este tema, podían haberse ido obviamente sobre los jefes policíacos de Iguala, o podían haber sido directamente en contra del narcotráfico. Y sin embargo crearon toda una investigación que hoy recuerdo algunas declaraciones de periodistas y de verdad te rías que decían estos periodistas, no hombre, son tantas horas hombre, tantos legajos, tanta investigación que por supuesto que es verdad, no le vas a destinar tanto para que resulte una mentira o una mala investigación, pues resultó una mentira y resultó una mala investigación. Y le destinaron tanto porque había que tapar sí o sí la participación en este crimen de una de las instituciones más oscuras, más opacas y vinculada con hechos brutales de nuestra historia, con hechos de represión, con hechos de exterminio, con hechos de persecución. Y hablamos del ejército mexicano, que muchas veces se le lava la cara por el tema de la patria y por el emblema y por el plan de N3, pero discúlpenme, yo sé que hay mucha gente entre ustedes que admira al ejército mexicano en lo personal y mire que yo soy nieto de militar. Sinceramente me parece que el ejército juega un papel totalmente del lado del poder y no hablo obviamente de los soldados rasos, no hablo obviamente del soldado común y corriente, no hablo de la élite militar, que es la que también manda. Y esa élite militar siempre ha estado del lado del poder, ha ayudado a construir las oligarquías, porque muchos de sus generales son parte de esas familias con recursos. Muy pocos se crearon o se formaron desde abajo, porque tampoco, creo usted que hay mucha igualdad entre el soldado que llega de un poblado de Oaxaca, que el soldado que estudia, que egresa a la universidad militar, son cosas completamente aparte y que como todo ente de poder hay dinastías a su interior que van marcando los derroteros de cómo se deben de hacer las cosas. Entonces esa élite militar siempre ha sido parte esencial de la construcción del crimen organizado, de la mano de la economía y de la mano, por supuesto, de la política. Durante muchos años se nos dijo el ejército no permitió que México viviera golpes de estado como sucedieron en Sudamérica. No, bueno, por supuesto no había golpes de estado porque no había necesidad. El presidente era un represor. Ahí está Luis Echeverría, está Díaz Ordaz, ahí está Mateos, ahí está Adolfo Ruiz Cortines, ahí está el propio José López Portillo que se hacía como que la Virgen le hablaba, pero bien que le encantaba reprimir a todo aquel que se manifestara. Entonces, por supuesto, no había necesidad alguna porque el propio ejército estaba del lado del presidente porque eran exactamente lo mismo y porque además tenían que responderle al poder de Washington. Por eso la persecución a la guerrilla, a la que vendieron como terroristas, como gente que buscaba generar inestabilidad y no era otra cosa más que una verdadera guerra de exterminio, no una guerra sucia, una guerra de exterminio en contra de un sector de la población. Ese ejército mexicano donde también, por supuesto, que hay generales, que hay tenientes, que hay coroneles buenos, comprometidos, honestos, que intentan cambiar las cosas, eso me queda clarísimo, pero que durante mucho tiempo ha sido controlado por otro tipo de intereses. El capitán Malaga, por cierto, está en la cárcel, que tuvimos la oportunidad de entrevistarlo durante nuestra etapa en la octava, nos lo decía abiertamente. El crimen organizado maneja el ejército y no hablamos de narcos metidos, no, 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 hablamos de militares dentro de los narcos y los generales, que son los que imponen las condiciones y que hay cuerpos militares y hay áreas militares que no son ni siquiera mediáticas en donde se tiene todo el control de la información, de los operativos, de los embarques, de las incautaciones y que son precisamente ellos quienes toman las decisiones relacionadas a quién sí, a quién no y cómo operan perfectamente para imponer estas condiciones criminales. Ese ejército mexicano fue el que ultimó a estos jóvenes, el que tomó la determinación de que estos jóvenes perdieran la vida. ¿Por qué? Por varias razones. Una de ellas, por supuesto, el tema de la droga. No iban a permitir que estos chamaquitos babosos que presuntamente estaban involucrados con los rojos les robaran su droga y que aparte de todo evidenciaran. Fue una forma de imponer condiciones, fue una forma de dar una lección. En alguna ocasión alguien le preguntaba ¿por qué lo hicieron? Porque pudieron. Y perdón, ningún narco se iba a aventar a hacer algo de este tamaño sin el respaldo oficial. Era matar a 43 personas y solamente lo iban a hacer si había una autoridad respaldándolos, una autoridad que diera la orden. Y esa orden vino de ese cuartel en el estado de Guerrero. Que aparte de todo, esa zona militar tiene una historia de represión brutal, de los viajes de la muerte y muchas otras cosas alrededor de los vuelos de la muerte y muchas otras cosas alrededor de la misma. Entonces, ese es el gran tema aquí. La participación del ejército en el narcotráfico, en el control del narcotráfico, en el control de la violencia y cómo inconscientemente estos jóvenes quedaron atrapados en esta lucha de intereses y por eso se tomó la determinación. Porque nadie más da lecciones tan brutales como el ejército en ese sentido. Claro que si me preguntan, oye, pero la pista de Huitzuco, por supuesto, ¿no? Por supuesto, que había caciques involucrados, caciques a los que están metidos con el narco, pero son parte de lo mismo con el ejército mexicano. Que la policía, la policía recibe órdenes, los narcos, los narcos fueron utilizados para ultimar el trabajo, como siempre, para hacer el trabajo sucio, pero no tomaron esa determinación. Hoy el grupo de expertos decide irse porque dicen ya no podemos trabajar y no podemos trabajar, no podemos aportar ya nada porque las instituciones se han cerrado. En pocas palabras, el ejército ya se cerró. Ya dijo, no vamos a investigar más porque saben perfectamente que investigar más es jalarle la cuerda a un crimen de estado, como lo dijo Alejandro Encinas, así con todas sus letras, en donde participaron distintos personajes, distintos personajes. Por ejemplo, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional de Cisen, los elementos de la marina que tuvieron un papel en el desarrollo del caso de Yotzinapa, mediante el seguimiento de los normalistas. Ellos supieron perfectamente lo que pasaba en cuanto a la primera dependencia y en la tortura de testigos para apuntar a la llamada verdad histórica. Así de claro. Según esta verdad histórica, los jóvenes fueron asesinados, sus cuerpos fueron incinerados horas después de su detención a manos de policías coludidos con el crimen organizado. Pero en este sexto y último informe se revela que agentes del Cisen, de la Policía Estatal, de la Policía Ministerial, de la Policía Federal, junto con al menos tres órganos de búsqueda de información del Ejército, estaban presentes en los diferentes lugares cuando se dieron los hechos. Y según Cienfuegos, no había militares cerca. Bueno, pues ahí están los testimonios, ahí están las pruebas telefónicas. Además, como sucedió con elementos de la Marina que se involucraron en la desaparición de los hechos y participaron en interrogatorios en los que incurrieron en actos de tortura. El Cisen también participó en estos interrogatorios, por ejemplo. Incluso Ángela Huitrago en la presentación del informe señaló que los marinos formaron parte de los mismos tratos crueles e ilegales y que hubo en todo momento comunicación, comunicación, fíjese lo que son, fíjese lo que son las cosas entre el C4, C5, entre el Cisen, entre la policía, entre el Ejército. Es decir, eso fue un crimen de Estado, pero había que taparlo a toda costa porque se iban a embarrar todos y porque iban a embarrar principalmente a uno de los entes más importantes de poder que tenemos que es el Ejército de nuestro país, a un sector de ese Ejército que continúa siendo totalmente mafioso. porque le reitero, claro que hay un sector honesto, claro que hay un sector que quiere cambiar las cosas, pero lamentablemente en su interior hay mucha resistencia de intereses que durante años han estado ahí precisamente involucrados, generando muchísimo dinero, muchísimo poder, muchísima influencia y por supuesto que no les conviene que las cosas cambien ni siquiera un ápice y por supuesto que no iban a aceptar ninguna responsabilidad en los hechos de Ayotzinapa como no la han aceptado en el 68, no la han aceptado en el 71, no la han aceptado en la mal llamada guerra sucia, cuando fueron detenidos Arturo Acosta Chaparro y queridos hermosiugos generales indignadísimos que cómo se atrevían a tocar este par de asesinos, ¿no? Esa es la realidad en torno a Ayotzinapa, la participación del Ejército mexicano que viene a desnudar a todo un Estado y a todo un sistema completamente, completamente criminal que operó bajo el mandato de un presidente criminal como Enrique, Enrique Peña Nieto. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.